Tiene que haber, de aquí echamos un montón esta mañana. Busquen mis hijos, que hay muchas, muchas. Mira, mira, yo vi una y no la puedo tocar. Yo vi una aquí, aquí está caliente. Busquen ahí mis hijos, busquen. ¿La viste? ¿No la viste? ¿No la viste? Echamos un montón esta mañana, mira. Esto fue tremendo aquí. Ahí hay una, en esa esquina hay, yo la vi. ¿No la viste? ¿No la viste? Espérate. Ah, caramba, la pareja ganadora es la pareja número uno. Ya que encontraron dos pernas. Bueno, y para ello, los ganadores tenemos dos radios, cassettes, más, dos llaves. Por los tres mil dólares, el sofre mágico de Burger King. ¡Gracias a ti! Acámonos son los carros de lapiel ont. Pero, como toda la viste es! Gracias por ver el video.